Hola, soy el geólogo Pablo Ariel Castro, recibido de la Universidad Nacional de Tucumán y formo parte del equipo de SRK Consulting Argentina, junto con Alejo Esfrizo. Yo les voy a dar una introducción a la geología, a los minerales y rocas. Esta grabación surge como una respuesta inmediata a una necesidad originada por la crisis de la pandemia COVID-19. Y bueno, estas clases van a servir como una herramienta para que los alumnos puedan conocer de antemano todos los temas que luego se van a tratar en clases. Bien, vamos a hablar sobre las ciencias de la Tierra. Podemos empezar definiendo a la geología. La geología es un término que literalmente significa el estudio de la Tierra. Y esto no es una tarea sencilla o fácil, porque la Tierra no es una masa de roca inmutable, sino que es un cuerpo dinámico y que tiene una historia larga y compleja. Entonces la geología estudia a la Tierra como un objeto científico de sus orígenes, de composición y forma, y todos los procesos naturales que producen su evolución a lo largo de su historia. La ingeniería geológica o geología aplicada a la ingeniería aborda la resolución de problemas relacionados con la interacción hombre-entorno geológico. Y más concretamente estudia el impacto de las propiedades de la roca y macizos rocosos en las obras que realiza el hombre. Vamos a hablar un poco sobre la composición o sobre la estructura de la Tierra. Sabemos que la Tierra es tan solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande conocido como sistema solar. Cuando decimos que la Tierra es un cuerpo dinámico, es debido a que sufre procesos geológicos que cambian su superficie, destruyen y deforman las rocas y se crean nuevas rocas. En base a esto puede considerarse la Tierra como un sistema con muchas partes independientes o subsistemas, pero que interactúan entre sí. Las fuerzas que motivan estos cambios son la energía del Sol, el núcleo caliente que se enfría gradualmente, y la reducción en la velocidad de rotación de la Tierra. La Tierra está constituida, está compuesta por diferentes capas. Tenemos la corteza, que es la capa más externa y comparativamente más fina de la Tierra, cuyo grosor puede oscilar entre los 3 kilómetros, acá debajo de las versales oceánicas, o hasta los 70 kilómetros debajo de las grandes cadenas montañosas, como por ejemplo los Andes o el Himalaya. Después tenemos la otra capa que se llama el manto, es una capa rocosa y sólida que se extiende aproximadamente unos 2.885 kilómetros de profundidad, o 2.900 kilómetros. Y después finalmente tenemos el núcleo, que es la parte más interna de la Tierra, y puede dividirse en núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo es una capa metálica fundida de unos 2.270 kilómetros de grosor, y el núcleo interno es una esfera sólida rica en hierro, que tiene un radio de 1.200 kilómetros aproximadamente. Además, el interior de la Tierra puede dividirse en capas desde el punto de vista de su comportamiento mecánico. Se puede dividir en litófera, que es la unidad más externa y rígida que se comporta de manera frágil frente a la deformación, y tiene un grosor promedio de 100 kilómetros. Después tenemos la astenósfera, que es una capa blanda, relativamente plástica, tiene aproximadamente entre 600, 60, 700 kilómetros de grosor. Por ejemplo, la parte superior de la astenósfera tiene tales condiciones de presión y temperatura que permiten la existencia de una pequeña porción de roca fundida entre el 1 y el 5%. Y como consecuencia de eso, la litófera es capaz de moverse con independencia de la astenósfera. Y esto da lugar a lo que se denomina tectónica de placas, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, después tenemos la mesófera, que es una capa rígida, que tiene bastante espesor, y después, bueno, tenemos el núcleo externo y el núcleo interno del que le hablamos. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre la edad de la Tierra y la escala de tiempo geológico. En base al descubrimiento de la radioactividad a finales del siglo XIX, y gracias a los avances tecnológicos en dataciones radiométricas, se pudo determinar que la Tierra tiene una edad de 4.600 millones de años, donde llevo incontables ciclos de creación y de destrucción de rocas. En geología es muy importante apreciar la magnitud del tiempo geológico, sobre todo cuando se contempla en el contexto de 4.600 millones de años de antigüedad de la Tierra. Así, un acontecimiento que ocurrió, por ejemplo, hace 100 millones de años, más o menos en este punto de la escala del tiempo, puede ser considerado relativamente joven. Y una roca que haya sido fechada en 10 millones de años, puede ser considerada como una roca reciente o joven. La mayoría de las rocas tienen edades de entre 10 y 500 millones de años. Muchas de esas rocas se formaron a miles de metros de profundidad y actualmente se encuentran aflorando o en superficie. Así, por ejemplo, la cumbre del Éveres es una caliza marina de 300 millones de años. O sea, se formó hace 300 millones de años. Y la montaña se formó hace 60 millones de años. Es decir, que la roca que constituye la montaña se formó mucho antes que el levantamiento del Éveres. La superficie que vemos hoy actualmente en la Tierra es producto de la oración de hace pocos millones de años. Lo que ocurrió anteriormente ya fue borrado o removido por la propia dinámica de la Tierra. En cuanto a la escala de tiempo geológico, ésta se divide en eras, en periodos y en épocas. La era más antigua es la era precámbrica, que ocurre entre los 4.600 y los 570 millones de años. Esta era abarca aproximadamente el 87% de la escala de tiempo geológico. Bueno, se origina, empieza con el origen de la Tierra. Algunos acontecimientos importantes que se producen es... Acá aparecen los primeros organismos unicelulares y a finales del precámbrico aparecen los primeros organismos pluricelulares. Después tenemos la era paleozoica, que ocurre entre los 570 y los 230 millones de años. Esta a su vez se divide en el periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, debónico, carbonífero y pérmico. Si hay algunos acontecimientos importantes, durante el cámbrico aparecen los primeros organismos con conchas. Aparecen los trilobites, que luego se vuelven dominantes y a finales del ordovícico aparecen los primeros peces. En el silúrico aparecen las primeras plantas terrestres. A finales del silúrico los peces se vuelven dominantes y en el devónico aparecen los primeros insectos fósiles. Después en el carbonífero y el pérmico los anfibios se vuelven abundantes. A finales del carbonífero se desarrollan grandes pantanos carboníferos. Además aparecen los primeros reptiles y a finales del pérmico ocurre la gran extinción de los trilobites y muchas otras especies marinas. Después tenemos la era Mesozoica, que ocurre entre los 230 millones de años y los 65 millones de años. Esta se divide en el periodo Triásico, Jurásico y Cretásico. Durante el Triásico los dinosaurios se vuelven dominantes, aparecen las primeras aves, aparecen las primeras plantas con flores y a finales del Cretásico se produce la conocida extinción de los dinosaurios y muchas otras especies. Y después tenemos la era Cenozoica, que ocurre entre los 65 millones de años y la actualidad. Esto se divide a su vez en el periodo Terciario, también denominado la edad de los mamíferos, porque acá los mamíferos se vuelven dominantes. Y finalmente en el Cuaternario, que es donde aparece, a finales del Cuaternario es donde aparecen los seres humanos. Nosotros actualmente estamos viviendo en la era Cenozoica, en el periodo Cuaternario y en la época Oroceno. En cuanto a la bibliografía, para consultar respecto a estos temas, se puede consultar dos libros básicos, que son el TARBU, Ciencia de la Tierra, y el Woldham, Foundations and Engineering Geology. Hola, soy el geólogo Pablo Ariel Castro, recibido de la Universidad Nacional de Tucumán, y formo parte del equipo de SRK Consulting Argentina, junto con Alejo Esfrizo. Yo les voy a hablar, o les voy a dar una introducción, a la geología, a los minerales y rocas. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre los minerales. Dentro de la geología, existe una rama muy importante que se denomina mineralogía, y que se encarga justamente del estudio de los minerales. Los geólogos definen los minerales como cualquier sólido inorgánico natural, que posee una estructura interordenada y una composición química definida. El mineral, además, es considerado como la unidad básica de las rocas. Entonces, en resumen, para que un mineral sea considerado como tal, debe ser sólido, debe ser inorgánico, debe haberse producido de forma natural, debe tener una estructura interna ordenada, con los átomos dispuestos, según un modelo definido, según un sistema, y debe tener una composición química fija y determinada, que puede variar, pero solo dentro de ciertos rangos. Por ejemplo, existen algunos materiales que son sintéticos, como por ejemplo los diamantes sintéticos, que presentan todas estas características, pero que no se generaron de forma natural, entonces no son considerados minerales. Y después, por ejemplo, tenemos los mineraloides, como es el caso del ópalo, que también tiene todas estas características, pero no presenta una estructura interna ordenada, entonces tampoco se consideran minerales. En este cuadro, además, se puede observar un detalle de los minerales o de los productos más consumidos, como por ejemplo es la piedra triturada, arenas y gravas, la sal, menas de hierro, etc. Al analizar cuáles son los minerales más abundantes sobre la corteza terrestre, debemos analizar cuáles son los elementos químicos más abundantes. Los elementos químicos más abundantes son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Y si analizamos qué minerales son los más abundantes en la corteza terrestre, podemos ver que la mayoría de los minerales corresponden a minerales silicatos, el tipo de los silicatos, que justamente están constituidos por átomos de oxígeno y por átomos de silicio. Luego, en orden decreciente, bueno, como habíamos mencionado, tenemos el aluminio, el hierro, el calcio, el potasio, el sodio y el magnesio. Las rocas, por otro lado, se definen de una manera menos precisa. Una roca es cualquier masa sólida de materia mineral que se presenta de forma natural como parte de nuestro planeta. Algunas rocas están compuestas casi por completo de un solo mineral. Como por ejemplo, la roca caliza, que es una roca sedimentaria que está compuesta de masas impuras de mineral calcita, que es el carbonato de calcio. Sin embargo, la mayoría de las rocas se presentan como agregados de varias clases de mineral, como por ejemplo, el granito. Y como agregados, significa que los minerales están unidos de tal forma que se conservan las propiedades de cada uno. Algunas pocas rocas están compuestas de materia no mineral, como por ejemplo el caso de la obsidiana, que es una roca volcánica que está compuesta por sustancias vítreas no cristalinas. Bueno, habíamos iniciado esta clase diciendo que la Tierra es un sistema. Esto significa que nuestro planeta está formado por muchas partes interactuantes que forman todo un complejo. Y en ningún otro lugar se ilustra mejor esta idea que al analizar el ciclo de las rocas. Esto nos permite examinar muchas de las interrelaciones entre las diferentes partes del sistema de la Tierra. Nos ayuda a entender el origen de las rocas ígneas, de las rocas sedimentarias y de las rocas metamórficas y todos los procesos involucrados en su creación. Para explicar y analizar el ciclo de las rocas podemos partir desde el magno, que es el material fundido que se forma en el interior de la Tierra. Este acaba por enfriarse y solidificarse en un proceso que se denomina cristalización, que puede ocurrir debajo de la superficie o después de una erupción volcánica en la superficie. En cualquiera de las dos situaciones la roca resultante es una roca ígnea. Si la roca ígnea aflora en la superficie ésta experimentará procesos de meteorización, de erosión, transporte y depósito. Eso da lugar al origen del sedimento. Aunque la mayoría de los sedimentos acaba llegando al océano, existen otras zonas de acumulación de sedimentos que pueden ser, por ejemplo, la llarura e inundación de los ríos en estas zonas o también los desiertos, los pantanos y las dunas. Luego, estos sedimentos pueden sufrir procesos de litificación, que quiere decir que los sedimentos se compactan y se cementan. Eso da origen a las rocas sedimentarias. Si esta roca sedimentaria por la misma dinámica de la tierra se entierra en la profundidad o interviene dentro de la formación de las montañas o si es intruida por una masa de magma, ésta va a estar sometida a grandes presiones y a grandes temperaturas o ambas cosas y esa roca sedimentaria va a reaccionar en ese ambiente cambiante y se va a convertir en un tercer tipo de roca que se denomina roca metamórfica. Cuando esta roca metamórfica es sometida nuevamente a cambios de presión y de temperatura aún mayores puede llegar incluso al punto en el que la roca metamórfica se funda y da origen nuevamente a un magma. Este magma puede sufrir nuevamente procesos de enfriamiento y de disminución de la presión y se cristaliza y se forma una roca ígnea y así se cierra el ciclo de la roca. En resumen podemos decir que todos los procesos impulsados por el calor del interior de la tierra son los responsables de la creación de las rocas ígneas y de las rocas metamórficas mientras que la meteorización la erosión en todos los procesos externos alimentados por una combinación de la energía procedente del sólido de la gravedad producen el sedimento a partir del cual se forman las rocas sedimentarias. Sin embargo todos estos caminos que hemos explicado analizando el ciclo de las rocas no son el único camino también existen caminos alternativos por ejemplo en esta etapa de roca ígnea una roca puede sufrir un aumento de la presión y de la temperatura y puede llegar a convertirse en una roca metamórfica y si el calor y la temperatura aún es mayor esta puede acabar fundiéndose y volver a convertirse en un mal. Entonces como vimos en el ciclo de las rocas existen dos procesos de formación de rocas que son muy importantes uno de ellos es la cristalización y el otro el metamorfismo la cristalización es el proceso de formación de rocas a partir del enfriamiento de material fundido y acá se forman los minerales primarios las rocas ígneas están formadas por este proceso de cristalización acá por ejemplo tenemos un granito el metamorfismo es el proceso de formación de rocas a partir de la recombinación de sustancias químicas por aumento en la temperatura y la presión y por el aporte de sustancias químicas acá se forman los minerales secundarios todas las rocas metamórficas están formadas por este proceso de metamorfismo por ejemplo acá tenemos un neis que se formó por un aumento de la presión y de la temperatura lo cual produjo una recristalización de los minerales de la roca original la cristalización o formación de minerales primarios se produce principalmente por la precipitación por descenso de solubilidad de los compuestos esto se genera por una disminución de la temperatura de la presión del vapor de agua y de los elementos volátiles en el ambiente como ya habíamos hablado al principio los minerales que se forman van a depender de la abundancia relativa de los elementos químicos presentes en ese ambiente el proceso de metamorfismo o formación de minerales secundarios se produce por la alteración por enfriamiento de minerales primarios que son inestables a bajas temperaturas por meteorización o disolución y precipitación allí se forman las denominadas sales los aluminos silicatos y óxidos e hidróxidos que son minerales típicos de metamorfismo por ejemplo acá tenemos un corte delgado de una cuarcita en donde se puede ver claramente la recristalización de los granos de cuarzo después del proceso de metamorfismo como ya se había mencionado en la definición de minerales los minerales son sólidos formados por procesos inorgánicos cada mineral tiene una disposición ordenada de átomos o estructura cristalina y una composición química definida que le proporciona un conjunto de propiedades físicas y químicas propias de cada mineral debido a que la estructura interna y la composición química del mineral son difíciles de determinar sin la ayuda de ensayos y de aparatos sofisticados se suele utilizar en su identificación esas propiedades físicas y químicas más fácilmente reconocibles por ejemplo dentro de las químicas tenemos la disolución muchas sales se identifican fácilmente por su propiedad de disolución por ejemplo la alita el cloruro de sodio después reacción con otros ácidos por ejemplo los carbonatos como las calizas reaccionan fácilmente ácido clorhídrico o reacción con otros compuestos las propiedades físicas más importantes para el reconocimiento de los minerales son el color la raya la fractura densidad dureza propiedades eléctricas magnéticas sabor olor y radioactividad el color es una de las propiedades más llamativas para el reconocimiento de los minerales es la propiedad que se obtiene del mineral a primera vista pero sin embargo es una propiedad diagnóstica poco fiable debido a que un mineral puede tener ligeras impurezas o alteraciones que alteran su color original la raya es el color de un mineral en polvo y se obtiene frotando a través de un mineral con una pieza de porcelana no vidreada que se denomina placa de raya aunque el color del mineral puede variar de una muestra a otra la raya no suele cambiar y por consiguiente es una propiedad más fiable la fractura los minerales que no tienen esfoliación cuando se rompen como por ejemplo el cuarzo se dice que tienen fractura los que se rompen en superficies curvas lisas que recuerdan a vidrios rotos tienen una fractura concoida otros minerales se rompen en la astilla pero la mayoría de los minerales se fracturan de forma irregular la densidad algunos minerales que están compuestos por elementos químicos de mayor peso como por ejemplo la galena que contiene plomo se puede diferenciar en base a la densidad de otros minerales la dureza es una de las propiedades más útiles para el reconocimiento de los minerales es una medida de la resistencia del mineral a la abrasión o el rayado se determina frotando mineral de dureza desconocida contra uno de dureza conocida o viceversa y puede obtenerse un valor numérico utilizando la escala de moz esta consiste en 10 minerales que están dispuestos en orden desde el 1 el más blando que es el talco hasta el 10 que es el diamante el más duro la escala de moz está compuesta entonces por talco yeso calcita florita patita feldespato cuarzo topacio corindón y diamante bueno los minerales tienen formas de fracturas características como ya se había mencionado la occidente tiene una fractura de tipo vitrea la moscovita tiene una fractura irregular y el feldespato tiene una fractura con coil en la actualidad se conocen aproximadamente entre 4.000 especies minerales por su nombre y cada año aparecen entre 40 y 50 minerales nuevos para clasificar a los minerales a grosso modo se los puede dividir en los siguientes grupos tenemos los silicatos que son los más abundantos que ocupan aproximadamente el 95% de la corteza terrestre son los denominados minerales formadores de roca como por ejemplo acá el cuarzo que es el más común después tenemos los minerales metálicos donde tenemos los metales nativos los óxidos los hidróxidos y los sulfuros de metales por ejemplo el oro nativo después tenemos las sales donde se encuentran el grupo de los sulfatos y los carbonatos como por ejemplo la caliza que es un carbonato y después tenemos los otros donde tenemos minerales nativos no metálicos fosfato y aluros donde por ejemplo tenemos la alita que es un aluro todos los silicatos tienen un componente básico fundamental que se denomina el tetraedro de silicio oxígeno 4 esta estructura consiste en 4 átomos de oxígeno que rodean a un átomo de silicio el tetraedro de silicio oxígeno es un ion complejo que tiene 4 cargas negativas es por eso que en la naturaleza una de las formas más sencillas mediante las cuales los tetraedros se reúnen con otros elementos para formar compuestos neutros es mediante la adición de iones con carga compositiva como por ejemplo el aluminio el hierro el calcio el potasio el sodio y el magnesio en el caso de los aluminos silicatos el aluminio reemplaza el silicio dentro del tetraedro de silicio oxígeno 4 y de acuerdo a la estructura interna de estos tetraedros de silicio oxígeno 4 el mineral va a tener un hábito externo determinado además de los cationes que proporcionan la carga eléctrica opuesta necesaria para unir a los tetraedros estos últimos pueden unirse entre sí ser una gran variedad de configuraciones por ejemplo pueden formar cadenas simples cadenas dobles pueden formar estructuras laminares etc la unión de los tetraedros en cada una de esas configuraciones se produce porque los átomos de silicio de tetraedros adjuntos comparten átomos de oxígeno y así se forman los distintos tipos de silicatos por ejemplo tenemos los nesosilicatos que son los que tienen estructuras más simples están formados por tetraedros individuales tetraedros de silicio oxígeno cuatro individuales como por ejemplo el caso del silicón tenemos los sorosilicatos que están formados por dos o tres tetraedros adyacentes que comparten un átomo de oxígeno estos tienen formas prismáticas elongadas derivadas de un sistema cristalino monoclínico como por ejemplo el epidoto tenemos los ciclosilicatos que están formados por entre tres a seis tetraedros que forman anillos estos tienen formas poligonales en el eje de crecimiento un ejemplo de ello es la turmalina luego tenemos los quinosilicatos que forman cadenas simples o dobles de tetraedros como por ejemplo la orblenda tenemos los filosilicatos que forman estructuras en dos dimensiones formando láminas en este grupo tenemos a todas las micas como la muscovita la biotita luego tenemos los tectosilicatos que tienen estructuras en 3D solo que tienen estructuras más complejas de todos los silicatos como por ejemplo el cuarzo los feldespatos y se caracterizan porque tienen formas prismáticas todos estos minerales que vimos en las diapositivas anteriores pueden llegar a formar yacimientos minerales se considera un yacimiento como todo depósito mineral que tiene un interés económico los yacimientos minerales más comunes son de tipo metálicos y ese tipo de minerales se denominan se denominan mena pero también existen algunos depósitos de interés económico que son no metálicos como por ejemplo los óxidos hidróxidos sulfuros sulfatos olfatos carbonatos y aluros en cuanto a la bibliografía para consultar respecto a estos temas se puede consultar dos libros básicos que son el TARBU Ciencia de la Tierra y el WOLKAM Foundations and Engineering Geology Hola soy el geólogo Pablo Barrel Castro recibió la Universidad Nacional de Tucumán y formo parte del equipo de SRK Consulting Argentina junto con Alejo Esfrizo Yo le voy a hablar o le voy a dar una introducción a la geología a los minerales y rocas En esta clase vamos a entrar un poco más en detalle en lo que respecta a rocas igneas rocas sedimentarias y rocas metamórficas Cuando vimos el ciclo de las rocas habíamos mencionado que la mayor parte de las rocas y todos los minerales primarios se forman a partir del magma El magma es una roca fundida que normalmente contiene algunos cristales en suspensión y gases disueltos principalmente vapor de agua aproximadamente en un 90% que están confinados dentro del magma por la presión de la roca circundante Otros gases pueden incluir el dióxido de carbono monóxido de carbono dióxido de azufre monóxido de azufre etc. La mayor parte del magma se compone de iones móviles de los 8 elementos más abundantes de la corteza terrestre que habíamos visto que eran el silicio el oxígeno el aluminio el potasio el calcio el sodio el hierro y el magnesio A medida que el magma se enfría los movimientos aleatorios de esos iones van disminuyendo la velocidad y empiezan a disponerse en estructuras cristalinas ordenadas en el proceso que denominamos cristalización De acuerdo a la composición de la roca fundida y a la mezcla por el contacto con la roca de caja podemos tener distintos tipos de magma Las rocas igneas constituyen la mayor parte de nuestra corteza terrestre cuando vimos las capas del interior de la tierra vimos que a excepción del núcleo exterior líquido la porción sólida restante de nuestro planeta es básicamente una enorme roca ignea que está parcialmente cubierta por una delgada capa de rocas sedimentales es decir que las rocas igneas son muy importantes debido a su abundancia Estas se pueden clasificar en tres tipos tenemos las intrusivas o plutónicas en donde el magma se cristaliza muy lentamente dentro de la corteza terrestre acá por ejemplo tenemos los denominados cuerpos plutónicos batolitos o stocks que son cuerpos masivos de entre 5 a 50 kilómetros de diámetro también podemos tener los diques que son intrusiones pequeñas en general planes de entre 1 metro a 50 metros de ancho pero de varios kilómetros de largo y los filones que son láminas cuasi planas que se intruyeron entre planos de estratificación después tenemos las rocas igneas extrusivas o volcánicas en donde el magma se solidifica rápidamente en la superficie y acá tenemos como ejemplo tenemos todas las coladas basálticas y las rocas igneas y pavisales en donde el magma se solidifica lentamente en sitio cercano a la superficie pero dentro de la corteza terrestre para clasificar las rocas igneas una forma fácil y básica es en base al color a medida que el magma se enfríe y se solidifica los elementos se combinen para formar dos grupos importantes de silicato tenemos los silicatos oscuros o ferros magnesianos que son ricos en hierro y en magnesio o en ambos y estos normalmente tienen un bajo contenido de sílice por ejemplo el olivino el piroxeno el anfíbolo y la biotita son los constituyentes ferromagnesianos más comunes de la corteza terrestre por el contrario tenemos los silicatos claros que contienen mayores cantidades de potasio de sodio de calcio y estos generalmente son más ricos en sílice entre ellos tenemos el cuarzo la muscovita y los feldes patos además las rocas ignes se pueden clasificar en base al tamaño de grano esta de alguna forma indica la velocidad de enfriamiento y de cristalización el enfriamiento lento promueve el crecimiento de grandes cristales mientras que el enfriamiento rápido tiende a generar cristales más pequeños es decir que cuando tenemos un enfriamiento lento esto produce el desarrollo de texturas faneríticas o de grano grueso como es el caso de un granito por ejemplo y el enfriamiento rápido promueve el desarrollo de texturas afaníticas o de granos finos además de estas dos texturas básicas faneríticas y afaníticas tenemos otro tipo de textura como por ejemplo la textura porfírica que se muestra en esta figura en donde tenemos grandes fenocristales que están rodeados por una matriz de cristales más pequeños que se denominan pasta este tipo de textura representa condiciones de enfriamiento diferentes a lo largo de la cristalización de la roca sin embargo las clasificaciones más importantes de rocas igneas se realizan en base a su composición en este cuadro por ejemplo podemos observar los distintos tipos de rocas igneas en base a su composición y en base a si son rocas igneas volcánicas o rocas igneas intrusivas o glutónicas por ejemplo las rocas que tienen mayor porcentaje de acidez o mayor porcentaje de sílice se denominan riolitas para el caso de las volcánicas y granitos para el caso de las rocas glutónicas y las que tienen menor contenido de sílice son denominadas basaltos para el caso de las volcánicas y gabros para las rocas igneas intrusivas como ya habíamos visto en el ciclo de las rocas todas aquellas rocas que son producidas por la dinámica de la tierra pueden sufrir procesos de meteorización la meteorización se produce cuando la roca es fragmentada mecánicamente es decir desintegrada o alterada químicamente es decir descompuesta o ambas cosas la meteorización mecánica se lleva a cabo por fuerzas físicas que rompen la roca en trozos cada vez más pequeños sin modificar la composición mineral de la roca en cambio la meteorización química implica una transformación química de la roca en uno o más compuestos nuevos un esquema simple de la formación de sedimento se puede describir por flujo y deslizamiento por un proceso de flujo y deslizamiento luego se produce también la erosión se produce transporte y se produce la depositación todo esto da lugar al sedimento en general se puede decir que los continentes o las zonas continentales son más bien ambientes de erosión o lugares donde se producen los sedimentos que luego se transportan y se depositan sin embargo existen pequeños lugares donde también hay zonas de depositación y en general podemos decir que los mares son ambientes de depositación donde se acumulan capas de sedimentos que eventualmente forman rocas sedimentarias pero también es importante destacar que existen sectores en donde se produce erosión de las rocas el agua es el agente más importante de transporte de los sedimentos sin embargo no es el único ya vamos a ver en geomorfología que existen otros agentes como por ejemplo la gravedad el viento etcétera luego de que una roca haya sufrido los procesos de meteorización erosión transporte y depositación que mencionamos anteriormente el sedimento originado puede sufrir un proceso de litificación que es un proceso que convierte a los sedimentos en nuevas rocas esas nuevas rocas se denominan rocas sedimentarias la formación de una roca sedimentaria se produce fundamentalmente por tres procesos el primero de ellos es la compactación que es la reducción del volumen debido a la presión esto se puede deber por ejemplo a que en una columna de sedimento el sedimento que está por debajo sufre una disminución de su volumen debido al peso de la columna de sedimento que está por encima esto es un proceso muy importante por ejemplo las arcillas que dan lugar a lutitas el segundo proceso es la cementación la cementación es el producto de llenado del espacio por al de una roca por un mineral cementante transportado generalmente por el agua ese mineral cementante puede tener distintas composiciones como por ejemplo puede ser silicio puede ser óxidos pueden ser carbonáticos incluso pueden ser arcillas y eso le da distintas resistencias a la roca por ejemplo una roca que haya sido cementada por sílice es más resistente que una que fue cementada por carbonatos esto por ejemplo se da frecuentemente en las arenas que son cementadas por sílice y dan lugar a las areniscas y finalmente tenemos el proceso de recristalización que es se produce una fusión local que va soldando los granos esto se produce a pequeña escala y genera estructuras competentes que pueden ser asociadas a la formación de minerales a la formación de rocas más resistentes que las originales por ejemplo este es un proceso dominante que se produce en la generación de las calizas esto da lugar a varios tipos de rocas sedimentarias pueden ser podemos tener rocas sedimentarias clásticas rocas sedimentarias bioclásticas rocas sedimentarias químicas y rocas sedimentarias bioquímicas las rocas sedimentarias clásticas el término clástico significa roto se producen por la depositación de material transportado ya sea en suspensión ensaltación y rolido consisten en fragmentos discretos y clastos que están cementados y compactados aunque hay cementación en los espacios porales estas aberturas no siempre están completamente llenas en el caso de las rocas sedimentarias bioclásticas esta se da por la acumulación de organismos bióticos como exoesqueletos calcáreos un ejemplo típico de una roca sedimentaria bioclástica es la coquina que es una caliza compuesta por caparazones y fragmentos de caparazón que luego están cementadas por un material cementante y generalmente tiene composición carbonática en esta imagen se puede ver claramente cómo están distribuidos los caparazones y restos de caparazones en el caso de las rocas sedimentarias químicas están compuestas por critales intercrecidos y generalmente pueden ser la sal de roca el yeso la caliza y finalmente tenemos las rocas sedimentarias bioquímicas que se producen por la precipitación de minerales pero inducidos por alguna actividad biológica como por ejemplo el caso de los corales cuando hablamos del siglo de las rocas ya habíamos mencionado que el metamorfismo es la transformación de un tipo de roca en otro tipo de roca las rocas metamórficas pueden formarse a partir de rocas igneas sedimentarias o incluso a partir de otras rocas metamórficas de hecho el término metamorfismo significa literalmente cambio de forma los factores que producen el metamorfismo son el calor o aumento en la temperatura la presión o aumento en los esfuerzos y los fluidos químicamente activos los cambios que se producen en las rocas son tanto texturales como mineralógicos hay que entender que el metamorfismo se produce de manera gradual desde cambios ligeros o bajo grado de metamorfismo hasta cambios notables o alto grado de metamorfismo por ejemplo en el bajo grado de metamorfismo una roca sedimentaria común como la lutita se convierte en una roca metamórfica más compacta denominada pizarra y allí puede reconocerse la estructura de la roca original en el metamorfismo de grado alto se produce una transformación tan compleja que no puede determinarse la identidad original de la roca desaparecen rasgos como los planos de estratificación los fósiles y las vesículas que pueden haber existido en la roca original además existen distintos tipos de metamorfismo donde tenemos metamorfismos regionales metamorfismos térmicos o lo que han denominado metamorfismo dinámico entonces en resumen podemos decir que el metamorfismo tiene lugar cuando una roca está sometida a condiciones diferentes a la de su formación en respuesta a esas nuevas condiciones las rocas inestables cambian gradualmente hasta alcanzar un estado de equilibrio en el nuevo ambiente la mayoría de los cambios metamórficos ocurren bajo las temperaturas y presiones elevadas que existen en la zona que se extienden unos pocos kilómetros por debajo de las superficies terrestres y hasta el límite entre la corteza y el manto tenemos tres tipos de ambientes metamórficos el primero de ellos es el metamorfismo de contacto que se da cuando las rocas están cerca de una masa ígnea o en contacto con ella en este tipo de metamorfismo la temperatura es el factor principal que produce los cambios de la roca en este cuadro de temperaturas y presiones del metamorfismo vemos que el metamorfismo térmico o metamorfismo de contacto se sitúa en esta zona luego tenemos el metamorfismo regional que se produce durante la formación de las montañas donde grandes cantidades de roca están sometidas a presiones dirigidas y elevadas temperaturas acá son importantes tanto los factores temperatura como el factor de la presión y finalmente tenemos el metamorfismo cataclástico dinámico que ocurre generalmente en la zona de falla en donde las rocas que están a ambos lados de la falla se van triturando en esta zona tenemos el metamorfismo dinámico como vimos entonces el metamorfismo produce muchos cambios en las rocas entre ellos un aumento de su densidad crecimiento de cristales más grandes reorientación de granos minerales lo que le da a la roca un aspecto planero bandeado conocido con el nombre de foliación además se produce la transformación de minerales de baja temperatura en minerales de alta temperatura entre las rocas metamórficas más características tenemos la pizarra la pizarra es una roca foliada de grano muy fino compuesto por pequeños cristales de mica las características más destacadas de la pizarra es su excelente foliación o una tendencia a romperse en láminas planas la pizarra se origina casi siempre por el metamorfismo de bajo grado de las lutitas y en menor frecuencia se puede originar a partir de cenizas volcánicas la pizarra puede tener diferentes colores de acuerdo a sus constituyentes minerales podemos tener pizarras negras que son las que tienen materia orgánica pizarras rojas las que deben su color al óxido de hierro y las pizarras verdes que normalmente contienen clorita luego tenemos las filitas que es una roca que no está representada en estas imágenes estas representan una gradación en el metamorfismo entre la entre la pizarra y el esquistos son minerales sus minerales son planares son más grandes que los de la pizarra pero no lo suficiente como para ser identificables a simple vista esta es muy similar a la a la pizarra pero se distingue de ella por su brillo satinado luego tenemos los equistos los equistos son rocas muy foliadas que pueden romperse con facilidad en pequeñas placas o láminas por definición contienen más del 20% de minerales planares y alargados que normalmente incluyen micas como muscovito biotita y anfíbores igual que las pizarras las rocas a partir de las cuales se originan los equistos son las lutitas pero para formar equistos el metamorfismo debe ser más intenso y finalmente tenemos los neises los neises son rocas metamórficas bandeadas que contienen fundamentalmente minerales alargados y granulares en oposición a los planares los minerales más comunes en el lake son el cuarzo el feldespato potásico y la plagioclase existen otros en menores cantidades como la muscovita la biotita y la orblenda en los neises tiene lugar una segregación de silicatos claros y oscuros dándole un aspecto bandeado característico en esta imagen puede verse una alternancia de bandas claras con bandas oscuras que es muy característico de los neises los neises que tienen una composición similar al granito deriva probablemente de este granito o de su equivalente a fanítico sin embargo los neises también se pueden formar a partir del metamorfismo en grado alto de los equistos en este caso entonces los neises representan la última roca en la secuencia pizarra, filita, equistos y neises de acuerdo al grado metamórfico además tenemos rocas metamórficas que no son foliadas un ejemplo claro de ellas es el mármol el mármol es una roca cristalina de grano grueso que deriva de las calizas o las dolomías el mármol el mármol puro es blanco y está compuesto esencialmente por calcita carbonato de calcio luego tenemos otra roca metamórfica típica y no foliada que es la cuarcita que es una roca metamórfica muy dura casi siempre formada a partir de la arenisca rica en cuarzo está bajo condiciones de metamorfismo de grado moderado elevado los granos de cuarzo de la arenisca se funden como brisnas de vidrio un proceso muy importante de alteración de las rocas por metamorfismo es la alteración hidrotermal es un proceso geológico en donde los sedimentos o las rocas sufren efectos de la circulación de fluidos de aguas a altas temperaturas que son químicamente activas la alteración hidrotermal afecta la composición mineral y la velocidad de ciertas reacciones químicas la alteración hidrotermal ocurre a relativamente bajas temperaturas y presiones y se compara con otros tipos de metamorfismo como por ejemplo el metamorfismo de contacto que ya lo vimos por ejemplo minerales como la espilita y la serpentina son ejemplos de rocas que se forman producto de la alteración hidrotermal en la alteración hidrotermal lo que ocurre es que hay una circulación de agua termal volcánica el agua produce los siguientes efectos remueve la sustancia concentra y acumula minerales a medida que pierde la solubilidad y puede ser una fuente de elementos importantes como el cobre el oro molibdeno plata plomo zinc y estaño en cuanto a la bibliografía para consultar respecto a estos temas se puede consultar dos libros básicos que son el TARBU Ciencia de la Tierra y el Woldkamp Foundations and Engineering Geology hola chicos y chicas mi nombre es Claudina González yo también soy geóloga trabajo junto con Pablo Castro y para continuar con la clase que comenzó él sobre las ciencias de la tierra los minerales y los distintos tipos de roca yo les voy a les voy a hablar de la geomorfología la geomorfología es la rama de la geología que estudia las formas o morfologías de la superficie terrestre estas formas o morfologías irregularidades que hay sobre el terreno constituyen lo que conocemos como relieve este relieve es el resultado de la acción de fuerzas exógenas y endógenas que también va a depender el tipo de relieve que veamos del material y del tiempo de acción de estos procesos o fuerzas los procesos endógenos son los que conocemos como formadores de relieve ya sean los movimientos tectónicos vulcanismo actividad sísmica que son los que generan las grandes elevaciones y depresiones mientras que los procesos exógenos son los que conocemos como modeladores del relieve y pueden ser la meteorización la erosión la remoción en masa o sea son procesos geomorfológicos que generan tanto cambios físicos como químicos y que modifican la forma de la tierra estos procesos geomorfológicos son generados por agentes geomorfológicos como lo pueden ser el agua el hielo el aire que erosionan y acumulan material la interacción de este grupo de procesos constituyen geoformas que son elementos del paisaje que involucran un agente actuante y tienen un aspecto topográfico particular por ejemplo una duna es una geoforma o elemento del paisaje eólico y una morrena es un elemento de un paisaje o sistema glaciar que las vamos a ver más adelante en detalle perdón en detalle bueno acá podemos observar un esquema de un modelo de la evolución del paisaje o relieve esta evolución va a depender de la interacción de cómo interactúen los procesos que mencionamos anteriormente a través del tiempo la evolución del relieve es obviamente gradual y sistemática y pasa por una serie de estadios que van desde un paisaje joven a un paisaje maduro y finalmente el último estadio es el paisaje viejo en el paisaje joven predominan periodos tectónicos o de levantamiento que suelen ser cortos en relación a el resto de los estadios donde predomina un largo periodo de erosión o erosivo hasta llegar a el estadio final viejo donde se puede observar la diferencia en las montañas en el paisaje viejo son sierras o colinas poco marcadas suaves ya denudadas y predominan las planicias bueno ahora vamos a continuar hablando de los sistemas geomorfológicos que son grupos de geoformas y procesos geomorfológicos que están definidos cada uno de los sistemas por un agente de cambio ya sea el agua el viento las olas el hielo entre otros acá estamos viendo una imagen de un sistema litoral o marino donde se puede observar a la izquierda geoformas marinas erosivas que son acantilados y a la derecha se observa un sistema marino de acumulación como lo son las playas bueno vamos a comenzar hablando de los sistemas fluviales y de las geoformas que estos generan como parte de la acción erosiva del agua se generan valles en forma de B y bueno hay diferentes tipos de río en este caso el que estamos viendo en esta imagen es un es un río meandriforme muy sinuoso se pueden ver las curvas mientras que a continuación mientras que a continuación a diferencia de la imagen que vimos del río meandriforme se puede observar en un río trenzado o anastomosado donde los canales son múltiples se puede observar la baja sinuosidad entre otras cosas además vamos a utilizar esta imagen para hablar de geoformas generadas por acumulación de sedimentos como lo son las planicies aluviales llanuras aluviales o llanuras de inundación que son estas que observamos en esta zona de acá son las superficies adyacentes al curso fluvial que frecuentemente cuando el río desborda se inundan están constituidas por los depósitos que el río moviliza cuando excava los canales o migra lateralmente son superficies planas que están entre el margen del río como les dije anteriormente y el margen del valle tienen la superficie o el ancho es variable y el tamaño que tengan va a variar de acuerdo al tamaño que tenga el río de la velocidad de erosión de ese río y de la resistencia del material que compone el valle otra de las geoformas producidas por acumulación son los abanicos aluviales o conos de deyección son formas que frecuentemente se hallan al pie de la montaña en los valles su tamaño es variable desde menos de 50 metros a megabanicos que llegan a tener 60 kilómetros de longitud se producen por la sedimentación en zonas de desagüe de una cuenca de drenaje del material procedente de la excavación de esta cuenca estos flujos alcanzan el frente montañoso se expanden en un flujo que sin confinar y depositan su carga formando este abanico como consecuencia del cambio de la pendiente y la disminución de la velocidad del flujo estos abanicos además en los abanicos se pueden diferenciar una parte proximal una parte intermedia y una parte distal es es importante conocer estas tres zonas ya que va variando el tipo del tamaño de verano o sea que cuanto más cerca del río estemos vamos a encontrar un material más grueso en superficie mientras que hacia los bordes se va depositando o decantando el material más fino esto puede llegar a servir al momento de que tengamos que hacer un estudio en alguna zona por ejemplo este tipo de abanicos son muy frecuentes en la puna para saber o tener una idea de cuando vayamos a perforar cuanto más cerca del frente montañoso estemos quizás el material sea más grueso bueno bueno otras de las geoformas de acumulación son los deltas como el que tenemos en el río de la plata son geoformas depositacionales aluviales que generalmente tienen una forma triangular y se forman en el punto donde el río desemboca en un lago o mar las corrientes de marea olas y las olas retrabajan los materiales retrabajan estos sedimentos que va depositando el río bueno ahora vamos a hablar de los sistemas marinos y de las geoformas que estos tipos de sistemas generan en general las geoformas son consecuencia de la acción de olas mareas y corrientes esto va a depender de si la costa está expuesta al mar abierto o si está resguardada cuando está expuesta al mar abierto la acción principal es consecuencia de las olas y cuando está resguardada como por ejemplo en zonas donde hay bahías o estuarios las corrientes de mareas son más importantes en las costas erosivas donde predomina la erosión como en la imagen que estamos viendo en esta diapositiva las laderas abruptas que limitan la costa forman una zona de transición bastante neta entre el continente y el mar estas geoformas las conocemos como acantilados son frecuentes en las costas del sur argentino cuando estos acantilados se retrasan hacia el continente por acción erosiva de las olas dejan atrás de sí una plataforma costera o plataforma de abrasión como se indica en el esquema que está en la diapositiva esta plataforma tiene poca inclinación y se halla en el área intermarial los materiales que componen estos acantilados presentan resistencias variables y además pueden tener fisuras o grietas previas estas rocas lo que hace que cuando el agua choca contra la roca estas grietas se llenan de agua que hacen que el agua hace que se comprima el aire contenido y al retirarse la expansión incrementa la rotura esto más el efecto erosivo del material que moviliza el agua como pueden ser fragmentos de roca arena grava contribuyen a socavar el acantilado y generar como está indicado en el esquema este socavón a medida que continúa la erosión se puede generar una cueva marina que puede llegar a convertirse en un arco por ejemplo si miramos esta imagen voy a utilizar el lápiz podemos imaginar que antes todo esto era un acantilado a medida que se incrementa la erosión se comienza a formar un arco primero comienza el socavón luego un arco este arco cada vez se incrementa más hasta que se desprende esta parte superior y queda un pilar aislado como este pilar está erosionado o fracturado pero podemos ver en esta imagen todos los pilares aislados bueno además en los sistemas marinos se pueden observar las costas donde predomina la acumulación y son lugares donde se generan playas las playas son acumulaciones de arena grava o mezcla de estos materiales que están situadas entre el límite del mar y el continente en este tipo de geoformas predomina fundamentalmente la acción de las olas y el material del que estén compuestas las playas va a depender de si la costa está expuesta o está protegida cuando la costa está expuesta y tiene afloramientos de rocas resistentes la playa está constituida por cantos rodados como por ejemplo en las playas de San Blas al sur de la provincia de Buenos Aires cuando la costa está protegida y compuesta por rocas sedimentarias la composición del material es de tamaño arena como por ejemplo en las playas de Montehermoso y Pegún con la provincia de Buenos Aires bueno en esta diapositiva podemos observar un ejemplo de de costas erosivas bueno donde se observan acantilados en Mar del Plata este es un ejemplo en la península de Valdés de una plataforma de abrasión bueno ahora voy a continuar explicándoles las geoformas que pueden darse en costas donde predomina la acumulación la imagen que están viendo es de una flecha o espiga estas geoformas son lenguas de sedimentos que se forman en costas rectilíneas en costas rectilíneas donde esta esta costa cambia bruscamente su dirección por ejemplo en una bahía o en un estuario entonces la deriva litoral transporta materiales y los deposita prolongando la línea de costa creando esta geoforma que es como una espiga o flecha que es paralela a la costa y que frecuentemente se curva mostrando su parte convexa hacia el mar otra de las geoformas en este tipo de costas son las islas de barrera son acumulaciones de harina y o grava que están formadas por olas y o corrientes están situadas por por encima del nivel actual del mar suelen estar separadas por una laguna o albúfera del continente y son habituales en costas dependientes suaves y con bajas amplitudes de marea son frecuentes en las costas del océano atlántico bueno la imagen que estamos viendo ahora de punta raza en la provincia de buenos aires son planices de marea y marismas este tipo de geoformas se desarrollan en zonas intermareales y en costas con oleajes de moderada baja energía los materiales que componen estas llanuras son de tamaño arena y limo o arcilla tienen poca inclinación hacia el mar y están surcadas por redes de canales cuando las plantas que toleran la sal que se denominan alófitas las colonizan se desarrollan marismas y los manglares en las partes más elevadas están asociadas a bahías deltas estuarios barricas barreras de arena y áreas de mar abierto bueno en esta diapositiva podemos diferenciar las geoformas glaciarias las generadas por la erosión de glaciar y las generadas por acumulación de los materiales que transporta el propio glacial entre las geoformas generadas por la erosión la principal es la geoforma típica del valle de un glaciar que es esta que vemos acá que a diferencia de los cursos de agua tienen una forma de U entonces los glaciares cuando cuando fluyen toman un camino y toman el camino de menor resistencia siguiendo el curso de los valles de corrientes de agua existentes durante la glaciación estos valles estrechos en forma de corta o sea los valles generados por ríos se ensanchan y se profundizan creando este valle en forma de U los valles colgados que los podemos observar acá son valles de los glaciares afluentes que quedan por encima de la depresión del glaciar principal luego también están los circos que los podemos observar acá en la imagen y acá también los circos entonces son pequeños limitados al área cercana de la cabecera y ocupan cuencas en forma de anfiteatros bueno luego tenemos las agujas y jorns que son estos picos que quedan por la erosión de los glaciares en los valles colgantes en los valles colgados perdón y también están los tans o lagos en rosario que son depresiones generadas en el lecho de de la roca creadas por el arranque y pulidas por la fuerza abrasiva del hielo si una vez que el glaciar retrocede o se funde estos huecos se llenan de agua se forman estos lagos en rosario bueno las geoformas generadas por acumulación son el til que es un sedimento glaciar depositado directamente por el hielo una vez que este se funde usualmente este material tiene una selección muy pobre esto quiere decir que los tamaños de los materiales que lo componen son muy variados y no no presentan estratificación los bloques cerráticos son fragmentos de roca acarreados por los glaciares desde zonas distales que no corresponden o que no tienen la misma composición que la roca del área o que pueden estar separados de las masas rocosas por depósitos glaciares al igual que el til estos bloques se depositan cuando la masa del hielo se funde bueno además tenemos las morrenas que se pueden observar en la fotografía de esta diapositiva son están constituidas por til glaciario se originan cuando el glaciar retrocede o cuando el hielo se funde y de acuerdo a la posición que tienen respecto del glaciar toman distintos nombres pueden llamarse morrenas terminales laterales centrales o de retroceso en este caso estamos viendo una morrena terminal en esta imagen hay un esquema y un ejemplo de otra de de las geoformas de acumulación que se denominan rocas aborregadas esto ocurre cuando los glaciares han modificado del terreno el hielo esculpe pequeñas colinas orientadas aerodinámicamente a partir de protuberancias del lecho de roca una protuberancia asimétrica del lecho de roca de este tipo se llama roca aborregada se forman cuando la abrasión del glaciar alisa la suave pendiente y el arranque aumenta la inclinación del lado opuesto a medida que el hielo pasa por encima de la protuberancia este tipo de geoformas son importantes o son indicativas de la dirección del flujo del glaciar ya que la pendiente suave se encuentra del lado desde el cual avanzó el glaciar esta sería la pendiente suave generada por la abrasión del glaciar y esta sería la pendiente más abrupta generada por el arranque en los ambientes eólicos la gente predominante es el viento a continuación vamos a ver una serie de imágenes con ejemplos sobre geoformas generadas por erosión como el pavimento desértico y hoyos de deflación y geoformas generadas por la acumulación de los materiales que transporta el viento como lo son las dunas y el loés el pavimento rocoso o del desierto es una capa muy empaquetada de cantos rodados gruesos demasiado grandes para ser movidos por el viento se crea a medida que la deflación reduce la superficie eliminando los materiales de grano más finos como la arena y el limo hasta que solo queda una capa continua de este grano más grueso por lo tanto al quedar expuestas únicamente los materiales gruesos la superficie queda protegida de la deflación salvo que sea un lugar donde haya actividad antrópica o sea tránsito de vehículos o a su vez también la actividad de animales que haya en la zona desaloja en este pavimento y nuevamente queda expuesta a la superficie de deflación y se empieza a remover nuevamente el material fino que se encuentra abajo bueno ¿qué es la deflación? la deflación es el levantamiento y movilización del material suelto es la que contribuye a la formación de estos hoyos que son de presiones de varios tamaños pueden ser desde pequeños agujeros de menos de un metro de profundidad y tres metros de ancho hasta depresiones mucho más grandes que alcanzan los 50 metros de profundidad y varios kilómetros de ancho el factor que controla la profundidad de estos hoyos es el nivel freático local ya que cuando las depresiones alcanzan el nivel freático al humedecerse la tierra o el material esta humedad y la vegetación impiden la deflación el viento deposita su carga de sedimento cuando la velocidad desciende y la energía disponible para transportar el material disminuye por lo tanto la arena se empieza a acumular en cualquier lugar en el que una obstrucción situada en el camino del viento relentice su movimiento los vientos depositan la arena en montículos o crestas que se denominan dunas y hay diferentes tipos de estas de acuerdo a la dirección predominante del viento en esta imagen vemos dunas barjanes longitudinales transversales parabólicas en estrella estas últimas ocurren cuando no hay una única dirección predominante del viento sino que hay varias observando las morfologías que tienen estas dunas podemos determinar son indicadoras de las direcciones de viento bueno el loes es un material de origen eólico con tamaños de partículas limo en argentina se lo conoce como loes pampeano este material además de de poseer partículas de tamaño limo que es el tamaño predominante también presenta partículas de tamaño harina y arcilla es de color castaño y no es consolidado sus depósitos son mantiformes particularmente es rico en vidrio volcánico proveniente de la erosión de de los andes es el material parental en la región pampeana y tiene la particularidad de tener una muy alta fertilidad natural por presentar minerales altamente meteorizables es por ello que los suelos de la región pampeana son buenos para la actividad agrícola la edad del plioceno y comienzan a depositarse luego del levantamiento de los andes para este tipo de geoformas cársticas será necesario que ocurra este proceso en un lugar donde haya una roca soluble y la acción del agua subterránea las rocas solubles especialmente las rocas calizas que cuya composición es principalmente carbonato de calcio cubren millones de kilómetros bajo la superficie terrestre es aquí donde el agua subterránea realiza su importante papel como agente erosivo en contacto con agua pura la caliza es prácticamente insoluble pero se disuelve con bastante facilidad cuando el agua contiene pequeñas cantidades de ácido carbónico y la mayor parte del agua subterránea contiene este ácido este ácido carbónico se forma porque el agua de lluvia disuelve el dióxido de carbono del aire y además el procedente de la descomposición de las plantas por lo tanto cuando el agua subterránea entra en contacto con una roca soluble como lo es la caliza este ácido carbónico reacciona con la calcita que es el mineral que compone principalmente la roca caliza para formar bicarbonato de calcio el bicarbonato de calcio es un material soluble que es transportado luego en solución de esta manera el agua subterránea disuelve la roca y la va erosionando formando distintas geoformas como pueden ser cavernas cuando la roca caliza se encuentra debajo de una superficie no consolidada se pueden formar dolinas que son o sea al disolverse la roca caliza el material no consolidado que está por encima se genera un hoyo que luego se llena de agua esa es la y después además las pequeñas infiltraciones del agua subterránea dentro de las cavernas pueden formar estalactitas y estalanguitas un ejemplo de estos paisajes cársticos se encuentran al sur de la provincia de Mendoza cerca de la localidad de Malarue hay un lugar que se llama Cueva de las Brujas que es muy interesante para conocer los procesos de remoción en masa son considerados también importantes modeladores del relieve la gente principal actuante o de cambio es la fuerza de gravedad como todos sabemos la superficie de la tierra no es perfectamente plana presenta gran cantidad de laderas muy variables muy variadas hay laderas largas y graduales cortas y abruptas algunas están cubiertas de vegetación otras de suelo otras consisten en roca estéril y escombros muchas veces las laderas pueden parecer muy estables pero la fuerza de gravedad hace que los materiales se deslizan pendiente abajo a veces en ocasiones estos movimientos son prácticamente imperceptibles y graduales pero otras veces pueden ser fuertes flujos de grandes flujos de derrubios o avalanchas de rocas este tipo de deslizamientos de rocas son un peligro natural en todo el mundo y cuando estos procesos que son peligrosos llevan a la pérdida de vidas y propiedades se convierten en desastres naturales en el norte de Argentina son muy comunes los saludes como todos sabrán durante el verano las lluvias son muy frecuentes muy abundantes y se generan importantes saludes que muchas veces solo ocasionan cortes de rutas pero ha habido casos en que estos saludes se han generado en en pueblos y que incluso se han llevado pueblos ha costado vidas la pérdida de propiedades así que son son un problema acá en el norte argentino estos estos tipos de procesos los disparadores pueden ser sismos lluvias torrenciales como ya les dije variaciones en el nivel freático bueno y a continuación vamos a ver una imagen bueno aquí pueden observarse diferentes procesos de remoción en masa con con sus esquemas para para que puedan entenderlos mejor hay varias clasificaciones de estos procesos varios autores se han encargado de clasificarlos hay muchos les recomiendo que si quieren ampliar el tema y estudiarlo con mayor detalle lo busquen en el en el tarback que en el libro que lo van a ver después en la diapositiva siguiente en la bibliografía para que puedan estudiarlo con mayor detalle en la bibliografía de la bibliografía de la bibliografía